de la libertad, señor secretario del acuerdo nacional, señoras y señores, hemos convocado esta reunión de trabajo del centro estratégico para el tratamiento nacional con el objetivo de seguir avanzando en un proceso que iniciamos hace ya algunas semanas, un proceso que está entendido como tal, es decir, entendemos que para formar el plan estratégico de desarrollo nacional tenemos que recoger lo que el Estado y la sociedad civil ha venido procesando, desarrollando en los últimos años. El acuerdo nacional puso en agenda este tema y lo definió como una de las cinco políticas de Estado y desde ese entonces ha habido una gran voluntad de trabajo de diferentes entidades y por esa razón es que una de las primeras decisiones que tomamos fue la de reconocer ese trabajo como un aporte para el plan que queremos formular. En el caso del sector privado, desde fines de los años 90, este tema motivó una serie de consultas, de eventos y de productos sumamente importantes realizados por el Consejo Nacional de la Adición, por la Agenda Perú 2021, por entidades como el IPAE, que hicieron que la necesidad de tener un planeamiento estratégico que comprometiese no solamente al Estado sino a la sociedad civil, estuviese cada vez más en el orden del día. Y los sectores han venido también contribuyendo en ese sentido. los gobiernos regionales han optado como una motivación básica precisamente la de rescatar esta noción y este concepto de la planificación. Por eso es que nosotros hemos venido procesando todos estos aportes para que vayan construyendo este plan estratégico de desarrollo nacional. hemos avanzado en algunas propuestas, en algunas definiciones que ahora en esta fase queremos seguir profundizando. Hemos trabajado un documento de lineamientos estratégicos para el desarrollo nacional 2010-2021. Ya hemos informado que el horizonte en el cual queremos fijar el primer plan estratégico que el Perú va a adoptar sea el del bicentenario de independencia. Pero al mismo tiempo queremos recordar que la concepción del desarrollo es una concepción de carácter integral. Por lo tanto estamos pensando no solamente en un desarrollo económico sino en la necesidad de consolidar de consolidar un proceso político, un proceso social que permita alcanzar de manera consistente el bienestar para nuestra sociedad. Sabemos que tenemos déficits sociales, brechas muy significativas que hay que cerrar y que hay que avanzar en eso con una gran voluntad que lleva a concertar la voluntad pública, la decisión pública con los aportes de la sociedad civil como única manera de superar las deficiencias históricas que hemos venido arrastrando. Y por esa razón es que esta propuesta de planeamiento estratégico la sustentamos en el principio constitucional de los derechos fundamentales, en la doctrina de los derechos humanos. Es decir, entendemos el desarrollo como la generación de condiciones para que esos derechos que son libertades puedan realizarse. Y por tanto desde el Estado generar instrumentos que permitan una provisión equitativa de bienes preferentes en materia de salud, de educación, de seguridad, de protección al ambiente, de limitación de las dinámicas monopólicas para evitar que estos dominen y controlen la economía, de desarrollo de nuestros recursos naturales y de generación de una infraestructura que permita que ello sea factible. Por lo tanto, entendemos que ese papel del Estado...